El YECRO en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo inició un ciclo de cursos que coadyuvará a una de las tareas trascendentes del Instituto como es la construcción de una ciudadanía cada vez más consistente e informada respecto a todos y cada uno de sus derechos como acceder a estos y ejercerlos en plenitud para el Instituto Electoral de Quintana Roo es de gran importancia la capacitación permanente de las y los servidores electorales, máxime en temas tan relevantes que abandonan a la sensibilización y concientización sobre los derechos humanos como autoridades comerciales estamos obligadas a su tutela efectiva pidió se haga uso de estos conocimientos que serán proporcionados en este curso para continuar con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático lo que será posible si como autoridad tenemos el pulso